de Salud de Valverde, ¿cuál fue el inconveniente que se suscitó en la mañana de hoy en esta institución? Gracias por la oportunidad que se nos ofrece para accesar a los medios, al país. Ha costado mucho sacrificio al Estado Dominicano y al superior gobierno encabezado por el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona y el Gabinete de Salud, primero la adquisición de las pruebas de antígenos y pruebas PCR, así como también las vacunas contra COVID-19. Ciertamente en la mañana de hoy en esta dirección provincial de salud se suscitó un pequeño incidente. Nosotros hemos asumido como Ministerio de Salud, como dirección provincial de salud, que todo aquel que venga aquí a esta dirección a hacerse la prueba de COVID-19, la prueba de antígenos, debe presentar su tarjeta de vacunación. Se nos presenta una joven en la mañana de hoy que quería hacerse la prueba de COVID-19 para viajar. Lo primero es que existe una disposición de la Dirección General de Epidemiología prohibiendo que se le haga prueba de antígenos a los viajeros. Pero esa joven también admitió en tono desafiante, en tono ofensivo, a esta Dirección Provincial de Salud que no se le ha puesto ninguna de las dosis contra COVID-19. La razón no la sabemos, pero nosotros hemos establecido el hecho de que presenten su tarjeta de vacunación como una forma de estimular que las personas puedan vacunarse a lo largo y ancho de esta provincia de Valverde y lógicamente apoyar la iniciativa presidencial. Doctor, en la medida que se tomaron sobre las pruebas de antígenos, está un artículo que dice que las pruebas de antígenos se le harán a personas que presenten sospechas del virus. ¿Presentaba sospechas a esa joven que vino? No, no, joven que iba a viajar fuera del país. Una viajera. Ninguna sospecha de que tuviera COVID ni síntomas tampoco. De ninguna manera.